Hola, youtubers, buenos días. Con vosotros de nuevo acompañándoos en un episodio nuevo de este podcast, Tony Herrera, y a la vez transmitiendo el vídeo, que también podéis ver después esta entrevista en el canal de YouTube de eMarketerSocial. Hoy sí que es un programa muy especial para mí, ya que, si recordáis, hace un par de semanas, me parece que fue, tuve que grabar un episodio pidiendo disculpas porque no podía cumplir el compromiso que había adquirido en el primer episodio de presentación del podcast de que iba a ir entrevistando a un hombre y una mujer que tenía problemas y que no podía entrevistar a mujeres. Pues hoy rompo esa barrera y traigo al programa dos mujeres, dos grandes expertas y que recién he conocido. Y ahora rectifico de lo que dije en aquel vídeo. Ahora ya sí que va a ser entrevista a hombre, entrevista a mujer. Se me han abierto puertas. Bueno, ya sin más demora quiero que conozcáis a Vivian Francos y Jola Fortes, que son las dos invitadas de hoy y entenderéis después el por qué las invito a ellas. En primer lugar, lo que voy a hacer es lo que hago en todos los programas y es darle la palabra a ellas para que digan quiénes son. Voy a empezar, con permiso de Vivian, voy a empezar por Jolanda Fortes. Adelante. Tú tienes la palabra. Dinos quiénes, Jolanda Fortes. Muchísimas gracias, Toni, por invitarnos. Es un placer estar aquí con vosotros y con toda tu audiencia. Mi nombre es Jolanda Fortes, como bien dijiste, tengo una empresa de consultoría que se llama Espíritu Valiente, espirituvaliente.com y soy consultora y coach de reciclaje profesional. Es decir, ayudo a las mujeres y a los hombres que se sumen a ello a romper un poco esos techos que nos impiden avanzar o que nos impiden crecer o que nos impiden dar pasos en nuestra carrera profesional. Techos que los expertos denominan como techos de cristal, que son las barreras externas o techos de cemento, que son las barreras internas que nos ponemos. Y lo hago a través del talento de la marca personal y del discurso de venta. Es decir, de cómo nos vendemos a nosotras, de cómo nos desarrollamos en nuestro puesto de trabajo o de cómo desarrollamos nuestros proyectos, tanto personales como profesionales. Y nada, de nuevo repito que es un placer estar aquí con vosotros y con toda la gente que nos escucha. El placer es mío, Yola, muchas gracias. Ahora, bueno, voy a darle la palabra a Viviana para que nos explique también quién es Viviana Franco. Viviana, buenos días y gracias por estar aquí adelante. Muchas gracias a ti, Toni, por invitarlo. Mi nombre es Vivian Franco. Yo tengo ya casi más de dos años dedicada a estudiar, analizar, medir, comprobar. Y claro, también equivocarme sobre métricas de hashtag. O sea, cómo posicionar un hashtag en las diferentes redes sociales para que de alguna forma ese tráfico, esos algoritmos o esas interacciones que se produzcan lleven tráfico a tus redes sociales, a tu web. Yo soy especialista en marketing digital y, como digo yo, dame un hashtag y comenzamos a vender. Además, es verdad. Yo te descubrí precisamente gracias a esto. Recién había publicado yo un vídeo en mi canal de YouTube hablando de la importancia que tienen los hashtags en YouTube. Es en todo, por supuesto, en todas las redes sociales. Entonces, lamentablemente esto la gente todavía no lo entiende, pero gracias a personas como tú que has dedicado y estás dedicando tu vida profesional al tema, a un micronicho como es el tema este del hashtag, va a ser posible y esperemos, lógicamente, que las personas entiendan eso y se den cuenta la posibilidad tan grande de crecer y de llegar a los demás que ofrece el hashtag. Pues una vez que ya conocemos un poquito tanto a Yola como a Vivian, ahora sí que quiero que expliquéis a la audiencia un poco vamos a ver cómo se os ocurrió o cuándo descubristeis que Internet era una magnífica herramienta para ayudar a las personas y tomaste la decisión de dedicaros a fondo de lleno al tema de Internet a nivel profesional y así llegar y ayudar a más personas. Primero, como ya hemos hecho antes, Yola, para ti la palabra y explícanos el tema este. ¿Cómo llegaste a Internet? ¿Qué te motivó a hacer lo que estás haciendo ahora? Bueno, yo realmente vengo del mundo de la publicidad y del marketing, desde el año 99, yo me formé en diseño gráfico y luego fui creciendo dentro de la empresa hacia la gestión de proyectos de publicidad, de marketing y de venta, tanto online como offline. Y a mí no me pueden decir nadie que esto de emprender es maravilloso porque yo emprendí por un castañazo, como decimos aquí en España, ¿no? Emprendí por un batacazo, emprendí por necesidad, no emprendí precisamente por amor al arte ni por esa pasión que todos los gurús dicen que tenemos que encontrar a la hora de emprender, ¿no? A mí me obligaron a emprender porque tenía dos opciones, o renunciar a mi maternidad, a mi segunda maternidad, o emprender y buscarme la vida y opté por lo segundo, lógicamente. Entonces, bueno, fue un destino muy doloroso, muy intenso, muy largo, pero que me sirvió para aprender precisamente lo que no quería y que sí podía ayudar a otras mujeres que decidieran desarrollar su carrera. No es algo que descubres de forma inmediata, pues porque he tenido varios reciclajes desde el 2012, que fue cuando, cuando, 2011, fue cuando a mí me despidieron en la empresa. En 2012 fue cuando empecé a, pues, a echar mano de esa base de datos, de esas lecturas, de ese reciclaje a nivel de formación. Y en 2015 ya fue cuando me lancé a la parte online, un poco ya no tanto por lo que yo había detectado, sino por lo que me demandaba la gente que me seguía, la gente que me leía, ¿no? Entonces, a veces no es lo que tú quieras aportar, sino que es el referente que te puedes convertir para que sean mujeres o hombres los que te demandan que por favor les ayudes a encajar esas crisis personales o profesionales, que les ayudes a reciclarse, a cambiar de sector, ¿no? Entonces, bueno, online te permite sobre todo, perdón, internet te permite sobre todo esa parte online con mujeres que necesitan conciliar y al final todas mis clientas, las sesiones que hacemos, aunque sean incluso en mi ciudad, las solemos hacer online, aunque una vez al mes ponemos café presencial, pero yo le llamo un café virtual. O a la hora de la comida, cuando sus niños están en la fiesta o cuando es la hora que tienen de comer en sus puestos de trabajo, o en su defecto a partir de la cena, ¿no? De cuando estos niños se acuestan o cuando ellas llegan de su trabajo y con un café, una infusión o a veces nos premiamos con una copita de vino, nos hacemos las sesiones online, ¿no? Yo creo que internet ahora ya es un presente y la parte online ya es un presente y es algo que necesitamos, ¿no? Pues por horario, por conciliación y porque tengo clientas también fuera de España y, lógicamente, si no fuera gracias a este tipo de formato no llegaría a ellas, ni podría permitirme el lujo de poder ayudarlas, ¿no? Muchas gracias, Yola, porque la verdad es que, bueno, tengo muchas coincidencias con tu persona. La época en la que, o sea, 2011 fue también cuando yo tuve que dejar en el verano de 2011. Lamentablemente, tuve que dejar mi vida laboral normal. Yo trabajaba en la administración pública y por algo que marcó toda mi vida, que no le deseo a nadie, tuve que abandonar mi trabajo en la administración, mi casa, mi familia y, bueno, venirme aquí al pueblo en el que estoy ahora y iniciar una nueva vida en mi etapa ya con cerca de 60 años, ¿no? Pero, bueno, eso es otra historia, es mi historia y aquí hoy lo que quiero es que conozcan vuestra historia. Vamos a ver, ahora, Vivian, coméntanos tú cómo empezaste, qué fue lo que te motivó, ¿eh? Y cuándo en el tema este de internet, que tú, al igual que Vivian y la gran mayoría de nosotros, también lo hiciste con un objetivo principal, es ayudar a las personas, ¿no? Creo que ese es un objetivo común de todos nosotros. Coméntanos, Vivian. Así es. Yo vengo de la vieja escuela del marketing, yo vengo de cuando se estudiaba marketing más como comercio exterior y como investigaciones de mercado y estadística que como marketing. Por supuesto no existía en las redes sociales, no había nada de esto. Salgo de Venezuela y, lógicamente, uno sabe lo que son redes sociales, aprende lo que son las redes sociales, a interactuar con ellas porque es un régimen que no tiene comunicación abierta. Se desarrollan las redes sociales para estar comunicados, es otro objetivo de las redes. Llego a España y hago un comienzo, un programa de marketing digital, y ahí me doy cuenta de la potencia de las redes. Soy persona del área de estadística, así que siempre estuve pendiente de las matemáticas y las métricas. Y, bueno, conocer a Metricool y toda la potencia que tiene me lleva precisamente a hacer lo que hago hoy en día, que es a las métricas de hashtag y a las de hashtag. Llego a internet, igual que todo el mundo, un mundo nuevo que se abre en tus manos. Antes uno agarraba un periódico, iba y buscaba en la librería un libro o esperaba que alguien te contara de tal o cual novela. Antes incluso íbamos al cine, wow, la gente se vestía, se ponía elegante para ir al cine. Ahora todos nos tiramos en el sofá a ver una película en el móvil. O sea, la vida ha cambiado y el que no esté en redes sociales, el que no esté en internet, se pierde el mundo. Es así. Sí, es la realidad. Bueno, saliéndome un poco de lo que os había comentado, como he dicho, para mí esto no son entrevistas, sino charlas con dos amigas y además nuevas amigas y que tenemos muchas cosas en común. Sí que me voy a salir un poco del argumento y lo que me gustaría es que tanto tú, Yola, como Vivian, tienes un consejo para estas personas indecisas, porque claro, emprendedor, ojo, lamentablemente se está vendiendo mucho la idea por internet de que cualquiera puede ser emprendedor. Exagerando un poco, el dinero llueve del cielo. Y esto son mentiras. No es verdad. O sea, el emprender requiere muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Y no todo... Y muchísimo, muchísimo trabajo. Sí, especialmente... Pero muchísimo trabajo. No, 24 horas, 36 horas. No, muchísimo trabajo y especialmente, por ejemplo, que voy a poner un caso similar al mío. Digo similar al mío porque yo estoy en una condición muy especial. Hay personas que tienen eso que hay que tener para poder lanzar y llevar adelante un proyecto que compartir con todo el mundo, pero no lo hacen o no se atreven a hacerlo porque se piensan de que, bueno, que hay que tener muchísimo dinero, que hay que invertir mucho dinero para poder lanzar un producto o un servicio en internet. Y esto no es así. Entonces, y lo digo por experiencia, o sea, yo no tengo dinero, no he tenido dinero porque vivo de una pensión que vosotras conoceréis aquí, que es la ayuda que dan a los mayores de 55 años hasta que llegue a la jubilación, una limosna, y por eso, claro, todavía no he podido lanzar mi proyecto. Quiero lanzarlo a principio de año. Pero sí que todo este tiempo, yo empecé a finales de 2013, ahí me pegaron el palo y me quitaron el dinero que tenía por desconocimiento, caí en las redes de multinivel, sistema piramidal. Pero entonces fue cuando yo descubrí, claro, yo no soy todo el mundo, y me di cuenta, a raíz de eso, de que no hay ninguna fórmula mágica, que no existe ningún... Bueno, a mí me gustaría, Toni, hacer una diferenciación entre el emprendimiento tradicional que conocemos y el intraemprendimiento. Por supuesto que no todo el mundo vale para emprender o no quiere, ojo, porque a veces no es que no valgamos, a veces no queremos, por circunstancias, pues porque tenemos unos ingresos a final de mes que nos permiten pagar las facturas y tener el estómago lleno. Y cuando tenemos las facturas y el estómago cubierto, no hay una necesidad imperiosa de buscar nuevas alternativas o sí. Lo que sí es muy importante destacar, todo en esta vida cuesta trabajo. No estoy, lo entrecomillo, porque no hay nada que llueva del cielo, excepto la lluvia. Sí es cierto que depende mucho de nuestra actitud, porque a veces esa propia nómina a final de mes que nos garantiza que las facturas estén cubiertas, no es la nómina en sí, sino las circunstancias que te obligan a replantearte tu vida. Pues porque te has separado, porque has renunciado a tu vida para criar a tus hijos, pues porque dependes de una pareja para tener ingresos. Entonces, a veces no es necesario que se vea el emprendimiento como una necesidad o como una circunstancia o como un palo. No, la vida te da un palo muy gordo y tienes que emprender sí o sí. Normalmente estos emprendimientos nunca tienen un final feliz. Y si lo tienen, esa costa de perder dinero, de no aconsejarte con buena gente, de no seguir una línea coherente contigo. Entonces, hay dos emprendimientos que a mí me gusta hacer una diferenciación, que es la persona que tiene una nómina, que le gusta su trabajo, pero que no está motivada, o que sabe que tiene una serie de talentos que en ese puesto de trabajo no le permiten crecer. Bueno, pues no pasa nada. No es necesario que tú dejes esa nómina a final de mes, no es necesario que te lances a la aventura o que tires todo por la borda, no. Tú disfruta y da gracias a Dios, al universo, a quien tú creas, por tener esa nómina a final de mes y plantéate como un proyecto externo. O incluso dentro de la empresa, si tú tienes confianza con ese departamento, con ese jefe, con esa persona o con ese superior, plantéale novedades dentro de la empresa, que tú puedas dedicar un par de horas fuera de tu jornada laboral o dentro, si tú te lo puedes permitir, y plantéate novedades, alíate con compañeros, busca alternativas. O sea, dentro de la propia empresa sí se puede intraemprender. Porque al final, a veces no todo es la nómina, sino que tú te sientas realizado o realizada en ese puesto de trabajo, pues porque llevas 10 o 15 años y como que ya no te motiva levantarte por la mañana e ir a hacer siempre lo mismo, ¿no? Y luego está la parte del emprendimiento, que es esa parte de la gente que emprende por necesidad, o es esa parte de las mujeres que necesitan emprender, porque ya es hora de que tengan su independencia económica, porque ya es hora de que no tengan que pedirle a su pareja para ir a hacer la compra o para comprarse una pieza de ropa o para comprarse unos zapatos, o inclusive porque sus hijos han crecido y ellas quieren formar parte de esa economía familiar y aportar y ser un granito. Y vuelvo, me gustaría destacar que no es imprescindible hablar de cantidades millonarias, ¿vale? Porque al final también esto es como que yo quiero emprender y mi única meta es un marido rubio, unos hijos perfectos y un sal en la playa. No siempre el éxito del emprendimiento se basa en unas cantidades que nos han vendido, ¿no? Tú, a lo mejor tu estilo de vida implica unas cantidades mucho más inferiores que te hacen sentir realizada, que te hacen sentir talentosa, que tú trabajas con esa marca personal, que tú trabajas tu discurso, que tú puedes aportar a otras mujeres que están en la misma situación que tú, pues lo que tú conoces, tu experiencia. Me da igual que la experiencia la tengas de empresa, me da igual que la experiencia la tengas en el hogar, me da igual que la experiencia la tengas en tu gestión de la nómina de esta pareja. Es que me es indiferente. Tú puedes aportar muchísimo conocimiento porque tu vida es única, porque tu experiencia es única y porque tú eres única como persona. Entonces, puedes conectar con un montón de gente que está en la misma línea que tú. Entonces, el emprendimiento sí que conviene diferenciarlo en estas dos opciones, porque al final a veces cometemos el error de seguir a personas que sí nos inspiran, por supuesto, pero que a lo mejor no están alineadas ni con nuestros valores, ni con nuestro estilo de vida, ni con nuestra forma de ver las circunstancias. Entonces, sí que es bueno que la gente que se anime a entender, que pueda permitirse el lujo de analizar. Oye, mira, a mí me encanta cómo habla esta persona, pero a mí no me interesa, yo no quiero hablar en conferencias. A mí lo que me interesa es organizar talleres en mi iglesia, en mi asociación, en mi zona de vida. Entonces, sí que es muy positivo que antes de lanzarse a nada se tenga el foco muy claro y se tengan muy claros los talentos y que analice muy bien hacia dónde queremos ir, porque al final, hacia dónde queremos ir se marcan hoy, no se marcan mañana ni en ayer. O sea, yo tengo que saber muy claro a dónde me quiero dirigir y qué quiero conseguir. Me da igual que sea un coche, que un armario nuevo, que mis hijos poderles darle un poquito más para que tengan más opciones de estudio, más opciones de actividades transescolares. Sí, ahí es donde precisamente te has adelantado. Bueno, pero voy a hacer la pregunta ya que... No, no te preocupes. Si es que me ha venido a las mil maravillas porque tú has diferenciado las dos clases, digámoslo así, de emprendimientos que pueda haber. Para mí no son dos, son tres. Tres. Y precisamente una de la que tú has dicho yo la subdividiría. O sea, me explico. Tú has hablado de la gente que tiene un trabajo fijo, que tal y igual... Estas personas, estas personas, sí que es cierto que hay muchas que están contentas con el trabajo que desempeña, pero hay una cosa clara. Están estancadas. O sea, de ahí no van a salir. Para mí, yo creo, incluso ellas lo saben, pero no quieren reconocerlo. No tienen la plena satisfacción o la felicidad completa. Entonces, ¿por qué es esto? Porque tenemos, desde pequeños, nos han mentalizado a una serie de cosas. Ojo, no podían hacer otra cosa. Estudia, encuentra un trabajo, contra más mejor. Y no se dan cuenta que lo mejor que se puede hacer es, primero, tener tu plena libertad, que todo el mundo podemos tenerla, porque todo el mundo tenemos algo que sabemos mejor que nadie, algo que dominamos más que nadie o más que muchísimas personas. Y de eso podemos hacer nuestro emprendimiento. Pero esas personas necesitan saber ciertas cosas o darles un consejo. Y a eso es a lo que voy. A mí lo que me gustaría, claro, estas personas están en los dos sectores. Ah, perdón, te he dicho que hay un sector que yo subdividiría. Y, efectivamente, es este tipo de personas con su trabajo, su comodidad, su oportunamiento, pero que no son felices plenamente. Y el tipo de personas que emprende por necesidad. Pero tú has dicho, no dos, has dicho tres y estoy totalmente de acuerdo con ellas. Y el otro es uno muy desconocido, que precisamente es por lo que vosotros estáis aquí, que es que hay que hacer un apartado aparte con las mujeres. Con las mujeres amas de casa, maltratadas, yo no estoy de acuerdo con esa definición, o las mujeres madres o las mujeres que están en su casa. Por eso quiero, para mí, ojo, para mí, existen no dos, sino tres. Y, lamentablemente, es un nicho que está poco explotado, poco tratado. Vosotras vais a dar un paso adelante con respecto a esto. Y a mí me gustaría que fueran muchas más. Entonces, quería aclarar esto. Bueno, por eso estamos aquí. Exacto. Por eso, por eso... Irían y yo, para hacer ese granito de arena en este target de mujeres. Y a mí me ha encantado y estoy súper feliz y súper contento porque estáis vosotras aquí, por haberos conocido, por haber tenido esa suerte, que no es suerte. Ojo, las cosas se obtienen porque se buscan. Y ya sabemos que no es suerte, ¿verdad, Vivian? No es suerte. Las cosas se obtienen porque... Es un placer, es un placer realmente poder estar acá. Porque se buscan, o sea, yo estoy ahora mismo con vosotras dos porque me he preocupado de investigar y averiguar una cosa que yo creo que es necesaria. Precisamente por el palo que me he llevado de que no me han querido conceder entrevistas mujeres. Pues yo sabía de sobra que hay otro mundo. Y ese mundo es el que va conmigo, no el que me ha dicho que no, sino el que está abierto. Bueno, mira, el desconocimiento es muy atrevido. Entonces, bueno, yo creo que estas mujeres están esperando a que vean a una guerrera como Vivian, guerrera santa, porque, bueno, porque las miro, porque hacerme caso a mí ya tiene valor. Pero bueno, Vivian es una guerrera santa y muy guerrera porque te pone las pilas. O sea, yo tendré muchas ideas, pero la tengo a ella como que pito brillo aquí, que me dice, yo la espabilan de ya, que es sábado y ya te tienes que estar conectando. O sea, que no se piense que trabajar con Vivian... No, no, Vivian tiene un cronograma muy, muy claro y unas horas muy estructuradas y Vivian va al grano, no pierde el tiempo y hoy en día eso es muy importante. Pero bueno, esas mujeres que tú dices que hasta ahora no te han escuchado, te escucharán. Ya lo verás. Una, pues porque nos van a ver a nosotras y van a decir, uy, si Vivian y Yola están con Toni, espérate que yo también. Y dos, porque bueno, no siempre podemos... 100% de acuerdo. No, no siempre podemos decir que sea todo por falta de tiempo, de agenda, de enfoque. O sea, que nada, esto es un nuevo ciclo para ti. Dicen, están estas dos guerreras aquí, nosotras nos sumamos a ellas. Y ahora, nosotros nos vamos a poner la capa para defenderte, no te preocupes. Lo que tú y Yola estás comentando, yo lo entiendo perfectamente, pero para poder saber que la persona que está intentando contactar contigo no te va a forzar a nada, sino que se va a adaptar a ti, por mucho tiempo que yo tenga ocupado, o que tú o que Vivian tengamos ocupado, siempre hay un hueco. Y hay que saber... Bueno, pero tenemos que ser optimistas, era lo que hablábamos antes. A veces, y también les queda para los oyentes, los noes duelen mucho, y lo comentábamos previa a la entrevista, los noes duelen mucho, son muy dolorosos, pero también los noes, si los sabemos escuchar y nos sabemos escuchar a nosotros mismos y a nosotras mismas, nos van a permitir también saber, no de forma inmediata, porque de forma inmediata vamos a estar molestas, enfadadas, frustradas, desanimadas, pero cuando se nos pase ese calentón, como decimos aquí, cuando se nos pase ese calentón y se nos baja aquí la vena esta de adrenalina, nos daremos cuenta que estos noes nos están permitiendo segmentar, ganar claridad y enfoque para ir a por los síes que merecen la pena. Pero es importante, exacto. Los oyentes son muy positivos. Tony y Yolanda, Tony y Yolanda, intervengo, perdón, disculpen, sin ser en lo que voy a decir, duele, pero a veces un silencio dice más que mis palabras. Entonces, en el momento en que sientas que hay un no, o hay un silencio, simplemente lo están diciendo todo, te lo están diciendo todo, absolutamente todo, que te duela, ¿sí? La vida no es dulce, la vida no es lo que uno quiere, sino es lo que se presenta y es cuestión de actitud. Entonces, un no, un silencio, simplemente agarra el timón y para el otro lado. Tan sencillo como eso. Es que es la realidad, Vivian. Mira, un silencio, efectivamente, tú lo has dicho. O sea, yo tengo una cosa muy clara. El camino siempre tiene que ser hacia adelante. Puedes tropezar, puedes tropezar. Ese tropiezo es un no, pero te levantas y continúas. O sea, yo llevo cinco años trabajando muy duro, muy duro, noches enteras sin dormir. Bueno, Yola, en parte ya me conoce un poco más Vivian y puede corroborar lo que yo estoy diciendo. O sea, noches sin dormir, comprometiéndome a hacer cosas que en mi vida había hecho, he investigado y las he hecho, me he llevado palos, pero me he levantado y he seguido avanzando. De los nos, aprende uno mucho más, mucho más que de los sí. Y además, lo que te hace es que ganas tiempo, porque dejas de perder el tiempo en personas de ese tipo. Ese sentimiento del que tú hablas es un poco el motor que Vivian y yo hemos traído al evento que venimos a compartir contigo. Es que se rompan ya esos noes para que se conviertan en gasolina, ¿no? Otros 100 mililitros de gasolina con ese noes para poder arrancar hacia el siguiente punto, a la siguiente parada. Para que tanta gente, tanta gente que está estancada, que está esperando, que lo único que ha recibido son nos y no sabe cómo avanzar. ¿Por dónde doy el primer paso? ¿Para dónde me muevo? Porque hay muchas personas que ya no van ni siquiera hacia atrás, porque ya tienen miedo hasta de ir hacia atrás. No, es el momento de arrancar, de empezar, de escuchar, no como lo han hecho estas personas que se paran acá a dar una ponencia y son exitosas, no. A escuchar las herramientas que van a estar disponibles, incluso después de la ponencia, van a estar todas las herramientas disponibles, los links, los enlaces, para compartir, para volverlo a ver, para volver a escuchar, para compartir con otras amigas, para crecer, ¿no? Esa es la idea del evento. Es que no hemos chivado el nombre del evento. No, es que esperaron, no, no. Tenemos a los oyentes diciendo, pero, socorro, ¿qué me están contando? Tranquila, tranquila, es dejarme llevar el control a mí. Bueno, no, a ver, que hemos dejado, nos estamos metiendo ya de lleno, vamos a, y vamos a lo que os iba a preguntar a las dos, bueno, a lo que os he pedido a las dos. Que deis un consejo, uno y breve, y así ya después ya entramos en lo que habéis avanzado, pero que todavía no os he dicho nada. Deis un consejo a estas personas que están indecisas, tanto, ya sean de cualquiera de los tres sectores que yo he enumerado, normalmente el problema que tienen es este, que tenemos una mentalidad y hay que cambiar ese chip por otro. Entonces, dar un consejo a estas personas que les ayude a cambiar el chip para que definitivamente se lancen a la piscina, como se suele decir. Ojo, teniendo bien claro que es duro, o sea, que es duro. Pero yo estoy seguro que estas personas ya tienen, porque han creado en su mente un proyecto que saben que es muy bueno, darles ese consejo que les ayude a dar ese último paso que hay que dar para lanzarse a la vida del emprendimiento. Voy a empezar esta vez, Yola, con tu permiso, por Vivian. Así que, Vivian, tu consejo para las personas que les falta ese puntito para poder emprender. Lo que me pasó a mí fue muy simple. Entre tantas cosas que miraba en Internet, y la persona que voy a nombrar ahora lo sabe, porque se lo dije, está en LinkedIn. Mucha gente me miró como quien dice, pero Vivi, ¿qué te está pasando? Yo vi algo de una persona que me impresionó, como hablaba, como se expresaba, vi su blog, y yo dije, yo quiero ser como tú cuando yo sea grande. Esta persona es Esther Turión, ella sabe, no sé si me escuchará, pero mucha gente lo sabe, lo escribí en LinkedIn. Yo quiero ser como tú cuando yo sea grande. Todas estas personas que les falta la chispa, que les falta a dónde, que me falta moverle, lo que les falta realmente es mirarse en el espejo y no verse a sí mismas, sino ver qué quieren ser, ver qué quieren llegar, porque todos nos podemos poner ese uniforme, todos nos podemos poner ese disfraz. Si te lo pones tú, Toni, que tienes tu programa de invitados de tanta calidad, ¿por qué no puedo yo? Claro, tengo que trabajar tan duro como tú, y tengo que estudiar todo lo que tú has estudiado, pero tú no vienes de Marte, tú no vienes de Júpiter, tú eres una persona que ha llevado golpes en la vida, que tiene 60 años, yo tengo 57, así que estamos en la misma, estamos día a día actualizándonos para que la generación que viene atrás aprenda de nosotros, y nosotros aprendamos de la velocidad con la cual aprenden ellos. Mi consejo para avanzar, para emprender en lo que quieras, cualquiera siempre es tu área, es simplemente ponerte en un espejo y decir a quién me quiero parecer, ese es el primer paso, así como cuando pequeño uno dice quiero ser como mi papá, o quiero ser como el tío que es doctor, o quiero ser como mi abuela que cocina, perfecto, pero ya estamos en una vida profesional y necesitamos es a quién me quiero parecer, y yo en su determinado momento dije, Esther yo quiero tener un blog como el tuyo, hoy en día tengo mi blog, soy muy amiga de ella, intercambiamos muchísimo, y disfruto muchísimo cada vez que ella interviene, porque aprendo, todavía estoy aprendiendo mucho, me falta mucho para parecer. Muchas gracias Vivian, porque la verdad es que has dicho algo que es la realidad pura, pero en cinco años es la primera vez que lo escucho de la boca de una persona, y precisamente has tenido que ser tú. Te doy las gracias de verdad, porque estoy totalmente de acuerdo con eso. Ojo, ¿a quién quiero parecerme? ¿Quién quiero ser, lógicamente? Pero como tú eres, y como soy yo, y como es Yola, tienen que ser las personas que emprendan siendo ellos mismos, sin cambiar nada. Bueno, pues gracias Vivian, de verdad, de todo corazón. Yola, ahora te toca a ti, da ese consejo. Yo estoy de acuerdo con Vivian al mil por mil, pero si no tenemos una persona de referencia, o tenemos como mucho barullo mental, yo lo que pediría es, tapones en los oídos para intentar silenciar ese ruido de lo que me dice la sociedad que es bueno o correcto, de lo que me dice la familia, la pareja, los amigos, los hijos, intentar poner el foco en lo que yo quiero realmente. Porque la sociedad me puede decir que lo correcto es que para ser feliz o para ser exitosa necesito tal marca de coche o una casa en la playa, o que para tener una empresa, un emprendimiento exitoso, necesito una oficina, un despacho en la mejor zona de mi ciudad. No, para empezar a dar pasos e ir encontrando ese camino que nos impida andar como pollo sin cabeza o sin un sentido claro, podemos empezar con estudios chiquitos, con inversiones chiquitas, pero sobre todo pedir ayuda. Es decir, cuando yo no tengo muy claro qué es lo que quiero, hacia dónde caminar, o tengo mucha gente a la que sigo y todas tienen vidas perfectas, con cuentas bancarias perfectas, primero tengo que centrarme en lo que yo realmente quiero. O sea, yo realmente quiero sacrificar mi vida para tener esto, o el sacrificio que yo quiero hacer tiene que ser acorde a mi vida en mi ciudad, en mi mini piso, en mi mini playa, con mi mini coche. Entonces, al final, primero tengo que saber hacia dónde quiero ir y segmentar estos pasitos. Si tengo una persona de referencia como tiene Vivian, maravilloso, pero aunque tenga una persona de referencia, yo necesito por escrito segmentar estos pasitos, como cuando hacemos una receta de cocina, de forma vulgar. Yo no puedo, para hacer una tortilla de patata, no batir los huevos. O sea, tengo que romper el huevo y batirlo. Pues esos pasos que parecen tan obvios son los que yo tengo que dar. Si tengo una persona de referencia o si no tengo una persona de referencia. Y si me pierdo por el camino, lo ideal es buscar a alguien de mis mismos valores, informarme, no tener miedo a preguntar. Oye, yo estoy en esta situación, me gusta tu estilo de vida, coincidimos en valores, por favor. Tú me puedes ayudar a segmentar ese plan. O sea, ¿cuál es? ¿Qué pasito tengo que dar hoy? ¿Qué pasito tengo que dar mañana y qué pasito tengo que dar pasado? Porque entonces la tortilla no me va a salir o no me va a quedar bien o no la voy a poder comer. Entonces, he tirado ingredientes, he perdido tiempo y me he enfadado conmigo misma. Vamos al paso previo, escribe tu receta y entonces vamos a empezar a dar pasos. Y si no das sola, por favor, por favor, la patata sin el huevo no es tortilla. Pide ayuda a alguien de confianza, pero alguien que no te va a decir lo que tú quieres oír, sino alguien que te va a decir lo que necesitas. Y bueno, si luego ya consigues una persona de referencia como tiene Vivian, estupendísimo, porque tienes alguien en quien reflejarte, animarte, motivarte, para que esos pasos no sean solitarios, ¿no? Pues muchas gracias, Yola. Y ahora lo que ya sí vamos a hacer es entrar en el motivo por el cual estáis vosotras aquí. De entrada quiero dejar bien claro, para las personas que desconozcan un poco el tema del marketing digital, pero que quieran iniciarse, que hay una cosa fundamental en el marketing digital o en el marketing online, o llamémosle como queramos. Y es lo que se denomina en inglés, lamentablemente, teniendo un idioma tan rico como tenemos, que es el castellano, y tenemos que tirar por los anglosos. Bueno, existe lo que se llama el Buyer Persona, que es, digámoslo así, como la persona ideal o la persona que tú crees que es a la que te tienes que dirigir para que obtenga tus productos o servicios. Lógicamente, aquí están tanto Yola como Vivian, porque van a lanzar un fabuloso proyecto que tiene un Buyer Persona, pero no quiere decir que sea exclusivamente para esas personas, sino que está abierto a cualquier persona que quiera o lo necesite. Quiero decir con esto, este proyecto va enfocado en concreto a mujeres de más de 45 años, pero no es tan limitado ni a mujeres ni a edad. O sea, a mí me interesa el proyecto y yo soy un hombre que podría tener 20 años o 25. Y he hecho ya esta aclaración, dejando bien claro esto, vamos a entrar ya en lo que es este magnífico proyecto, que no quiero ser yo el que diga el nombre, sino que quiero que sean ellas, y que expliquen en qué consiste y demás. Así que voy a pasarle la palabra de nuevo a Yola, para que ella hable del proyecto, a quién va dirigido, en qué consiste, y todo lo demás. Para ti la palabra, Yola, adelante. Bueno, el proyecto que lógicamente sin Vivian sería hiperimposible, y no me hartaré de decirlo. Las ideas, da igual de qué cabeza salgan, aunque me siento culpable de haberlas liado de mala manera, en una época de muchísimo trabajo, pero es una culpa buena, es una culpa positiva. Pero el evento se llama Emprende Mujer 45, con el hashtag delante, Emprende Mujer 45, pues porque hace un mes más o menos estuve de trabajo en Madrid, yo resido en Galicia, en concreto en Vigo, no cambio a Vigo por nada del mundo, y habiendo aviones, trenes, coche, y demás artículos para desplazarse, confío estar aquí muchos años. Estuve con varias reuniones de trabajo, y bueno, y soy de las que escribo mucho, no sé si, bueno, yo soy doña escritura, o sea, las cosas tienen que estar escritas para que se cumplan, a mí me funciona. Lo que yo escribo, con el paso del tiempo, me permite mantener el foco, y no perderme por el camino. Al venir de Madrid, hablé con Vivian, y le dije, Vivian, tenemos que, ¿qué te parece un evento online de emprendimiento para mujeres? Bueno, es que es cero coma. Emprende Mujer 45, porque las mujeres de más de 40, pusimos 45, pero de más de 40, tienen miedo, pues de forma, depende del país, ¿no? Del que se hable como que de salir de la cocina, ¿no? Como que de salir del cajón, como que salir del armario, como que salir a... Y fue... Recuerdo que te dije claramente, y me da mucha risa, pero es verdad, las mujeres estamos acostumbrados a que viene cualquier persona a casa, y la mesa es de lujo, con lo poco que hay, o con lo mucho que hay, la mesa es de lujo, es una sensación, una satisfacción, una felicidad, un instinto materno, lo que es supervivencia. Pero no somos capaces de gestionar el almuerzo de unos ejecutivos que tienen una reunión de negocios, a cien metros de nosotros. Entonces... Mujeres que administran la nómina que entra, mujeres que administran su casa, sus gastos, su factura, su control, su compra, o sea, unas leveras y unas listas de las compras que dices tú, pero ¿cómo has comprado todo esto con tan poco importe? Claro, y esto para hoy, esto para mañana, esto para pasado, no, no, sale a la calle, busca negocios, genera ese almuerzo de ejecutivo, porque en la mañana estás con los niños, en la tarde estás con tus familiares, adultos mayores atendiendo, etcétera, pero tienes horas productivas para salir a gestionar o un almuerzo de negocios o la mantelería de ese almuerzo de negocios o infinito, bisutería para vender a otras tiendas, o sea, hay mucho que hacer, que una mujer puede hacer emprender, emprender, abrir la mente, el negocio está en internet, está en tu casa, 24 horas disponibles para comenzar. No, no te falta que diga más, esto es lo que pasó cuando le sugerí la idea, tra, 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 digo, tate, arron, Vivian, ¿qué? No, Vivian que ya no, ya no hizo falta más, o sea, Vivian ya me llamó, ya me organizó, ya me dijo, mira, esto aquí, esto allá, tú llamas allí, tú haces acá y tú te organizas aquí y no, ¿qué van? Digo, pues a sus órdenes mi jefa. Y me junté con una diseñadora gráfica que hace las imágenes en tres minutos, no le he terminado de decir cómo la sueño y ya que la pone en papel y me la manda al mail, o sea, es increíble. Hay que reconocer, mira, no estamos muy acostumbradas a decirnos las cosas bonitas, pues por cultura, yo no sé en los distintos países de la gente que nos está escuchando, pero en España sí es cierto que como que, y bueno, y eso va cambiando, pero como que no es correcto, ¿no? O sea, si tú te dices cosas bonitas como que eres egocéntrica, eres chula, eres egoísta y eres poco femenina, bueno, pues lo siento mucho por los que me escuchen, pero Vivian y Yola han hecho un equipo increíble porque nos hemos complementado como el huevo y la patata y los anexos son los ingredientes secundarios para que esta tortilla salga mejor o peor, que nosotros hemos conseguido unos ingredientes anexos al huevo. Unas ponentes de luz. Unas ponentes de luz. Pero vamos, que el huevo y la patata nos hemos fusionado como si fuéramos comida de luz. Así, completamente de acuerdo. Bueno, entonces Vivian, ahora ya sí, dinos tú el nombre de este evento, cuándo se va a celebrar, quiénes van a serlo, bueno, dinos tú lo que quieras, pero esencialmente, lógicamente, el nombre del evento y qué es lo que hay que hacer para estar presente, bueno, estar presente online, lógicamente. Claro, claro. Bueno, el evento está dirigido para mujeres, básicamente, ya lo hablamos antes, más de 45 años, porque son las que se sienten en la etapa de que ya terminaron con los hijos, terminaron con la vida entre comillas productiva y sienten que se están haciendo mayores y no tienen nada entre manos. No, si tienes mucho, ahora es cuando más tienes entre manos, ¿no? O que tienen algo y necesitan este reciclaje para sentirse realizadas, exitosas con ellas mismas. Puede ser que está trabajando en una tienda dependienta o en un automercado o está trabajando en la fábrica de la hermana y dice, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar con mi hermana si yo puedo estar por mí misma? Yo también quiero crecer. Entonces, el evento se llama Emprende, hashtag, Emprende Mujer 45. Así como cuando dice Emprende Mujer, dale, tú puedes, Emprende Mujer. Y 45 porque es un target, como dijiste anteriormente, un Emprende Mujer personal, un segmento al cual nos estamos dirigiendo, pero ya tenemos hombres inscritos, ya tenemos más de 150 personas registradas. El evento inicialmente va a ser privado, o sea, vamos, las personas se tienen que registrar para recibir un email con toda la información de los ponentes, los horarios, los links de acceso, y después va a recibir el link con el cual va a poder ver la transmisión. El evento es gratuito, es online, ¿sí? Va a poder hacer todas las preguntas que considere conveniente a todas las ponentes. Voy a leer un poquito los ponentes. Va, por supuesto, está Yola hablando de crear un plan maestro de trabajo. está Francis de Sousa, que es la que está liderando un proyecto muy importante sobre las mujeres que son víctimas del maltrato, ¿no? En casa, básicamente. Ella tiene libros, ella es el líder, realmente es una persona realmente fabulosa hablar con ella. Ella dice, yo puedo, yo quiero, yo soy capaz. Eso es lo que nos va a enseñar. Estamos hablando de Pilar Llorente. ¿Puedes hablarte un poquito del proyecto de Pilar? Sí, bueno, Pilar Llorente nos va a hablar de cómo crear tu oportunidad de negocio, pues precisamente porque es una guerrera. ella está trabajando con una firma de lujo, de joyería, que en menos de dos años se ha expuesto en la alfombra roja de España. O sea, su embajadora a nivel mundial es Vizila Bococo, que es modelo de Agatha Ruiz de la Prada como mínimo. O sea, que estamos hablando componentes de un nivelazo increíble. Y luego también está Paula Fernández Ochoa, que ella nos va a hablar de cómo desarrollar nuestra marca personal. Paula Fernández Ochoa no solo es colaboradora, es amiga, es mi referente, es la persona... Es lo que tú quieres ser cuando seas grande. Pues sí, yo quiero ser como Paula cuando sea mayor. No quiero el deporte de Paula porque me muero si tengo que hacer el deporte que hace Paula. Paula es hija de Paco Fernández Ochoa, el primer medallista olímpico español. Ha fallecido hace diez años, pero yo creo que todavía sigue por ahí dando luz con las estrellas que cada uno tiene arriba del firmamento. Y es una crack del deporte, de hecho, su lema es que a reír no te gane nadie. Y bueno, su web de patrocinio de deporte es vivir corriendo. O sea, que ahí no quiero llegar porque no quiero correr como corre ella ni loca, pero sí quiero ser una persona que inspira, que motiva y que alienta. Tenemos a, perdón, tenemos a, disculpa que te interrumpa, tenemos a Vanessa Caballeros, Vanessa Caballeros es de Guatemala, en Guatemala hay todo un tema de emprendimiento latinoamericano. Su esposo, el señor Fernando León Estrada, él también lidera un grupo junto con la Cámara de Empresarios de Guatemala. Ella, Vanessa, fue la que me enseñó a mí cómo abrir un WordPress, dónde se mete uno en WordPress.com, cómo hay plantillas gratuitas, cómo se paga. Ella fue la que me ayudó a contratar Godaddy, o sea, yo vengo de saber dónde es que se entra para Godaddy. Hoy en día yo hago mantenimiento en páginas web de los clientes de social media, o sea, eso es de cero, de cero a mil en seis meses, por decirlo de alguna forma, porque ella me ha soportado más que apoyado, soportado. Por eso ella viene a este evento a decir que sí se puede, desde decirte Godaddy.com hasta decirte haz la web de tus clientes. Viene mi querida Esther Turión, la van a conocer, van a ver por qué yo quiero ser como ella cuando sea grande. Viene la querida Celia Gil, ella viene a enseñarnos que LinkedIn va a ser nuestra vitrina para exhibir nuestros talentos, nuestras destrezas, pero no para decir yo estoy vendiendo, no, yo voy a conocer personas y a esas personas las voy a leer, las voy a interactuar y les voy a decir que yo existo y que yo también tengo destrezas y habilidades para que si tú necesitas algo me contactes. Cuando haya una reunión de negocios esta gente va a saber que hay alguien que a 100 metros de distancia o a 500 metros de distancia puede organizar un almuerzo porque para eso este internet para coordinar por online el delivery, el servicio, la mantelería, de forma que los ejecutivos entran a un salón que fue reservado online, se sirve una comida online, o sea, pagada online me refiero, la comida es real y hay cualquier cantidad de servicios que yo gestiono porque me van a contratar a mí para eso. Por supuesto, yo vengo a hablar de qué hashtag vas a crear para diferenciarte de todo lo demás. Tu hashtag va a ser único, tu hashtag va a ser diferente y así como cuando un evento es diferente o un tema político tiene un hashtag diferente, así tú te vas a diferenciar también. Viene una querida amiga también venezolana como yo que se llama Francis, García, ella viene a hablar de cómo te reinventas, salió de Venezuela igual que yo hace 10 años y ha pasado por varios procesos de reinversión porque como saben los venezolanos salimos al mundo y tenemos que cambiar un switch, no este switch, no el otro, no el siguiente, no el de más arriba. Así que ella viene a eso, a decirnos cómo lo ha hecho, cuántas veces se ha reinventado, esa es su ponencia, de cargo para reinventarse porque tiene 10 años reinventándose. y disculpa que te siga hablando, tenemos un equipo de community manager, todas somos mujeres, todas son potentes porque las community managers son las que van a estar difundiendo el evento en redes sociales. Nosotros podemos tener un mensaje y podemos tener muchísimas ganas de que nos oigan, pero si el mensaje no es transmitido no vamos a llegar a ninguna parte. tenemos 10 community managers fabulosas, estupendas, un equipo de verdad muy, muy potente, así que estoy segura de que todo el mundo va a saber que las mujeres de más de 45 van a emprender. Bueno, y lo más importante, perdonad que os interrumpa, es que de todas estas ponentes van a salir herramientas prácticas, o sea, es decir, el conocimiento que van a recibir es práctico, es conocimiento, herramientas, estrategias que les van a permitir aplicar y lograr esa independencia profesional, personal, pero sobre todo financiera, porque al final no queremos trabajar gratis. No, eso está claro, eso está claro. Bueno, pero a la falta... Queremos que estas personas aprendan a emprender, van a tener herramientas que cuando consigan las herramientas y manejen las herramientas van a poder generar dinero para nosotros. Hay que aplicar las herramientas. Las herramientas se aplican. No se sueñan sentadas en el sofá, ni se sueñan sentadas en el café con la amiga que te está comiendo la oreja de que a dónde vas tú con esa edad. Pues yo me voy a comer mi mundo, no el mundo de otra. Yo me voy a comer mi mundo, yo voy a salir al mercado laboral y me voy a comer mi mundo porque tengo las herramientas que si las aplico, las ejecuto, traen de vuelta resultados, que si no para esto nos leemos libros. No, o sea, una cosa está clara. A mí, yo tengo, yo soy un fanático de los refranes, ¿no? De pequeña me los decía mi abuela y los odiaba, pero con el tiempo me di cuenta que son una maravilla porque son la vida misma y a mí me gustan, como dice uno de los refranes, a mí me gustan las cosas claras y el chocolate espeso y vosotras habéis sido claras. O sea, esto va a ser una conferencia online con las personas que acabáis de comentar. Me parece, Vivian, que me pedías la palabra porque algo, te has olvidado de algo, ¿no? Vivian, adelante. Sí, me olvidé, cuando Yolanda estaba hablando de Paula que era tan potente en el tema deporte, yo pasé sin querer la vista y olvidé nombrar una ponente que es sumamente interesante porque todos tenemos la costumbre innata de dejar todo para más tarde o para mañana porque ahora estoy con la cabeza en otra cosa. Entonces viene nuestra querida Gabriela Paoli con un mensaje que es hazlo ya. No lo dejes para más tarde, no lo dejes para mañana, es como un plan de trabajo, es como una educación que todos necesitamos para comenzar a hacer las cosas ahora, ya, no dejarlas para el mes que viene o cuando deje de llover, cuando salga el sol, cuando cambie la temperatura, no, ahora. Y vuelvo otra vez a los refranes y me están molestando las moscas e incluso se han llegado a poner delante de la cámara. Hay un refrán que dice no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy porque si lo dejas está procrastinando, ese no es el refrán, es lo que sea. Bueno, entonces ahora ya solo nos queda dos cosas. La primera y fundamental, lógicamente, ya habéis dicho el nombre del evento que va a ser online, se va a transmitir en vídeo por YouTube y el evento lógicamente para asistir a ese evento online hay que ir a apuntarse a un sitio, me imagino que hará falta pues acceder. Lógicamente, esa información yo la voy a dejar también por escrito en la parte del artículo de... Con el hashtag EmprendeMujer45 van a encontrar todos los links disponibles, todos, en todas las redes sociales. Perfecto, o sea, lo único que tenéis que hacer es entrar en Google y en el cuadrito de arriba poner hashtag EmprendeMujer45 todo junto. Correcto, todo junto. Ahí vais a encontrar toda la información, aparte también la que yo os dejaré lógicamente en la parte escrita del artículo en marketersocial.info y en la descripción de este vídeo. Bueno, yo estoy súper a gusto pero tenemos que... Me tiraría horas con vosotras, la verdad, pero hay que ir finalizando ya. Pero no quiero hacerlo antes sin pediros lo que pido a todos mis invitados. Como emprendedoras que sois, lógicamente, igual que todos los emprendedores, siempre entregamos mucho contenido de valor gratuito que eso suele quedar reflejado en nuestro sitio web, lo que llamamos el lead manager. Pero yo lo que quiero ahora, sé que os voy a poner en un compromiso, pero lo siento, lo hago con todos, es que le regaléis a las personas que están oyendo, leyendo, o viendo esta entrevista, el episodio del podcast en marketersocial, algo por lo que vosotras cobráis y bien, o que lo deis gratis o que hagáis un descuento con respecto a eso. Vamos a ver, Yola, ¿qué les puedes tú, repito, os pido disculpas por el compromiso que os pongo, pero creo que merece la pena. Así que, Yola, tú primero. No, bueno, me parece algo ético y me parece algo correcto, porque para eso tu audiencia ha estado escuchándonos hasta el final, ¿no? Yo te facilitaré un descuento en un plan que utilizo práctico, que es un sistema de consecución de logros, que utilizo muchísimo en mis consultorías privadas y que es un plan que sí da resultados porque marca todos esos pasos que se tienen que ejecutar, ¿no? De temas muy aleatorios. Entonces, yo te facilitaré un descuento porque creo que es un plan que a quien se anime a ejecutarlo le va a ayudar y mucho, que es de lo que se trata. Plan, sistema de consecución de logros o de propósitos, ¿no? De cosas que se tienen que conseguir sí o sí. Perfecto. Pues bueno, lo que haré será para que no decimos ahora el descuento, pero lo que sí que haré será en el artículo y en la descripción del vídeo dejar la URL del sitio al que pueden acceder para que vean en qué consiste ese plan y verdaderamente que van a tener el descuento que tú les vas a regalar. Sí, 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 vamos, segurísimo. Que sea una sorpresa porque sé que les va a gustar. Por eso no digo cuál es el descuento. Hasta que no lo vean no lo van a saber. Bueno, Vivian, lo mismo, ahora te toca a ti de antemano, pues anticipadamente te pido disculpas por el compromiso en el que te pongo. Adelante, Vivian. No, no hay ningún problema. Para mí será un placer. Yo apoyaré a las personas que lo deseen con una estrategia de descripción de hashtag, creación de hashtag y unos dos meses de trabajo en redes sociales, ¿sí? Con un 25% de descuento de lo que cobro que está en la página web. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambas. Perdón, se nos ha olvidado lo más importante, la fecha del evento. Es el jueves 19 de noviembre, dentro de dos jueves. Este jueves, ¿no? El próximo. Ok, perfecto. Bueno, pues ya sabéis, tenéis una cita el jueves 29 de noviembre en el evento Emprende Mujer 45 y toda la información... A las 16 horas, hora española. Exacto. Correcto. Eso es muy importante. Ponemos en la web de 16 a 20 pero yo sé intuyo que no va a ser de 16 a 20 pero vamos a poner de 16 a 20 y que luego sean los asistentes los que pidan a gritos más, más, más. Y eso es justo lo que ha pasado con esta entrevista. ¿Recuerdas lo que me dijiste al principio, Yola? Sí. ¿Ves como no son cinco ni diez minutos? O sea, a ver, yo tengo muy claro una cosa. Las personas que traigo a mi programa no tienen, tienen que sentirse como en su casa y yo estar en mi casa. Para eso la única manera posible es lo que hago. Previamente a grabar la entrevista, si no conozco a esa persona, tener un encuentro con ella y de esa forma esa persona me conoce a mí más, yo la conozco a ella y después cuando grabo el episodio estamos entre amigos. Ojo, sí que os digo de antemano, lo sabe ya Vivian, te lo digo a ti y también a nuestros espectadores y oyentes que me imagino que lo sabrán, pero si no lo saben, esta es una primera toma de contacto. Pero yo lo que sí ya os anticipo que individualmente a Vivian y a ti y a Yola más adelante os pediré que vengáis también al programa pero ya no para que tengamos una conversación sino para que vosotras dentro de vuestra especialidad deis una lección magistral, un webinar, un pequeño training, cada uno que lo llame como quiera, pero que seáis vosotras las que aportéis valor y parte de vuestro conocimiento a las personas que siguen este podcast. Bueno, y ya repito, el evento será el jueves 29 de agosto empezando a las 4 de la tarde hora de España 29 de noviembre. Perdón, es que estaba pensando en el mes que yo empecé con el podcast. El jueves 29 de noviembre empezando a las 4 de la tarde hora española terminando terminando incógnita. Todo dependerá de vosotros y vosotras. Así que también para informaros lo único que tenéis que hacer es en Google o en vuestro buscador favorito, no tiene por qué ser Google, escribir hashtag emprende mujer 45 y ahí vais a encontrar todos los links, toda la información y por supuesto seguro que vais a encontrar mucha información también en Twitter y en las distintas redes sociales. Antes de despediros quiero daros la palabra ya para si queréis añadir algo más y ya pues daremos por finalizado este fructuoso por lo menos para mí episodio del podcast y marketing social. Yola, para ti la palabra para despedirte y si quieres añadir algo más así que adelante. Simplemente que muchísimas gracias por haberme o habernos invitado y nada que esperamos que lo disfrutéis muchísimo feliz de volver a ser parte de tu proyecto de tu emprendimiento y nada que te deseo los mejores éxitos. Gracias. Gracias a ti Yola. Vivian, adelante. Que te quiero dar las gracias a ti Tony porque realmente eres una persona muy potente una persona que se ocupa de gente como nosotros que también estamos comenzando a emprender porque hay diferentes etapas en el emprendimiento una vez que te das un paso eres más más y más y para Yola y para mí este es nuestro más nuestro primer congreso de emprendimiento juntas entonces nosotros también estamos emprendiendo una nueva etapa y gracias a ti por ayudarnos por apoyarnos y nos sentimos muy agradables contigo de hecho me ayudaste con el canal la audiencia tiene que saber que yo también emprendí mi primer canal apoyada de ti muchas gracias Tony. bueno gracias a vosotras y a la audiencia por supuesto muchísimas gracias por estar ahí y os espero el próximo martes y recordad no faltéis porque paso lista chao bueno aquí finaliza el episodio de esta semana de podcast que te social 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 espero y deseo que la información que ha aportado te sea de mucha ayuda y útil si ha sido así pedirte por favor y si eres tan amable que estoy seguro de que lo eres que me dejes tu comentario y me gusta en mi box y también te invito a que visites mi sitio web emarketersocial.info para unirte a nuestra comunidad ya que al hacerlo también recibirás totalmente gratis durante un año completo cada mes un videocurso sobre herramientas y materia para conseguir el éxito con tu proyecto digital ya para finalizar darte las gracias a ti y a todas las personas que estáis ahí al otro lado escuchando este podcast y espero que lo sigáis todas las semanas el podcast se publica todos los martes a las 8 de la mañana hora de España muchas gracias y recuerda caminante no hay camino se hace el camino al andar nos escuchamos el próximo martes adiós adiós por último si este vídeo te fue de utilidad compártelo y dale a me gusta no te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios que con gusto las responderé muchas gracias mi nombre es Tony Herrera mi nombre es mi nombre es mi nombre es Gracias.